Recibamos con un gran aplauso a Gustavo Zolondo, alias Pucchi. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Un placer estar acá nuevamente. Todos hablaron del bicho este de porquería que nos agarró hace unos años y yo todavía estoy agarrando de nuevo costumbre de las conferencias presenciales así que, bueno, como dijo Jaime, mi nombre es Gustavo Zolondo, me dicen Pucchi, me pueden encontrar en Twitter, en LinkedIn. Y en una época yo venía seguido acá. Ahí estoy en 2016, en este mismo lugar, en 2017, en este mismo lugar y después no me invitaron más. La verdad que hace tiempo que en mi cabeza estoy tratando de entender por qué no me invitaron más y creo que tiene algo que ver con que un día me comí la última porción de pizza de Jaime. Me merecí un tuit desde la cuenta oficial y todo y, bueno, espero que así no sea. Pero fue como hace 5 o 6 años, así que ya prescribió, ahora puedo volver. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de race conditions o condiciones de carrera. ¿Alguien sabe más o menos qué es esto? Levante la mano. Más o menos. Bien, buenísimo, me encanta. Tenemos varias definiciones de lo que es una condición de carrera. La primera que les voy a mostrar es de OWASP y básicamente dice que una condición de carrera es un fallo que produce un resultado inesperado cuando la duración de determinadas acciones impactan sobre otras. O sea, estamos hablando acá de tiempos, de duraciones. Como ejemplo se puede tomar el de una aplicación multihilo, cuyas acciones son realizadas sobre los mismos datos. Es decir, tenemos muchas cosas actuando sobre los mismos datos. Y algo que dice es que las condiciones de carrera, por su naturaleza, son muy complicadas de analizar. Entonces, esta es la primera que tenemos. La segunda es de Mitre, en el CWE, que es el Common Weakness Enumeration. Ahí tienen la 362. Y básicamente dice lo mismo. Dice un producto contiene una secuencia de código que puede correr concurrentemente con otro código. Y esa secuencia requiere acceso exclusivo temporario a un recurso compartido. Pero existe una ventana de tiempo en la cual el recurso compartido puede ser modificado por otro pedazo de código. Entonces, estamos hablando de esto. Y una cosa muy interesante es que Mitre lo pone como Research Gap, como un hueco de Research, de investigación. Y dice, las condiciones de carrera en aplicaciones web están understudied y probably underreported. O sea, como que falta estudio y falta reporte de estas cosas. En resumen, estamos hablando de múltiples procesos accediendo a los mismos recursos en una pequeña ventana de tiempo y con operaciones que no son atómicas. Ahora vamos a entender un poco más qué significa eso. Hablando de tipos de race conditions, la taxonomía, digamos, tenemos básicamente dos grupos que se llaman TOCTOW, que es básicamente time of check versus time of use, que significa cuando una aplicación tiene que hacer un chequeo y después va a usar ese valor, el tiempo que pasa entre que yo chequeo y lo voy a usar puede haber cambiado ese valor. Estamos hablando acá de cosas que se producen en milisegundos, a veces menos. Entonces, imagínense que yo voy y digo, por ejemplo, ¿cuánta gente entró acá? Y Jaime dice, entraron nueve, no sé, nueve personas y entraban diez. Cuando se da vuelta, por ahí entró una por otro proceso y dejó entrar una más. Entonces ya no se cumplió la regla que se tenía que cumplir. Y la otra, que es la más conocida para los que hacen race conditions en binarios, que es algo que se conoce mucho, es lo que se llama read, modify, write. Es decir, cuando yo leo, para cambiar una variable, por ejemplo, primero la leo, la modifico y la escribo. Nada me asegura que en el tiempo entre que la leí y la volví a escribir, no cambió su estado inicial. Entonces vamos a buscar tipos de explotaciones que podamos hacer con este manejo del tiempo. Armando esta charla, empezamos a pensar, junto con Nahuel y Alan, que son mis compañeros en Cinta Infinita, cuáles eran los primeros contactos que habíamos tenido con este tipo de vulnerabilidades. Y se me aparecieron en la mente dos historias. Una, en el año 2010, yo estaba trabajando en una consultora antes de que fundáramos la empresa, y llamó a un cliente muy importante, una empresa multinacional, diciendo, tenemos un gran problema, tenemos un sistema de facturas en el que facturamos millones y millones de dólares a gente de todo el mundo. Una empresa A, el usuario fue, se logueó en el sistema de facturación, le dio enter, y cuando entró estaba en la facturación de la empresa B. Con su usuario y contraseña. Y llamó por teléfono y dijo a la empresa, hey, yo me acabo de loguear y estoy viendo las facturas de otro, que me indica que no hay otra persona mirando mis facturas. Se armó un lío tremendo, y nos llamaron a investigar. Y pensando cómo había sido el tipo, no había hecho absolutamente nada. Dijo, yo puse mi usuario y mi contraseña y apreté enter. Fue todo lo que hice. Entonces, esto todavía no había las herramientas que les voy a mostrar. Y básicamente lo que hicimos con un compañero de trabajo fue, cada uno en una computadora, con un teléfono de oficina a oficina, estábamos, y fue, bueno, vos ponés tu usuario y contraseña, yo pongo mi usuario y contraseña, la cuenta de tres, apretamos enter. Enter. Uno, dos, tres, enter. No, entré bien. Bueno, logout. De nuevo. Y dijimos, vamos a hacer esta prueba, porque hay que hacerla. Claramente no creíamos que iba a funcionar. A la novena vez apretamos enter, a él le dijo, no te podés loguear, y a mí me logueó con la cuenta de él. Por lo tanto, había una condición de carrera de algún tipo, donde si se daba en el exacto momento que se logueaban las dos, había algún tipo de confusión, y esto pasaba. Bueno, en ese momento no se hablaba mucho de race conditions, mucho menos. Pero bueno, encontramos el problema. Y después, en el año 2015, ya sí, como cinta infinita, con Nahuel Grisolía estábamos testeando una app de casino, que básicamente lo que hacía era tomar un montón de juegos online, y vos tenías un pool de dinero, era dinero real esto, y vos podías decirle, bueno, ahora lo quiero jugar en la ruleta en este juego. Los juegos no pertenecían a la plataforma, sino que se les enviaba el saldo cuando jugabas, y después volvía el saldo a la plataforma. Haciendo este análisis, corrimos alguna tool, creo que una Cunetics o algo así, como para ver qué salía. Terminó el escaneo, en los resultados no devolvió nada, pero cuando fuimos a la cuenta teníamos más dinero. Mucho más dinero. Y fue, ok, de nuevo, ¿cómo pasó esto? Y finalmente terminamos investigando, y había una race condition, y ese es el mail que me manda Nahuel en el 11 de mayo de 2015, con un Platitavius Duplicator, un Python, que lo que hacía era duplicar el dinero cada vez que se corría. Y básicamente era una race condition. Pero de ahí para atrás no hay muchos más casos. Y el gran problema es que ahora cada vez vemos más. No les miento, en el último mes reportamos en dos sistemas de nuestros clientes race conditions que permitían generar dinero. Y en el año se suman más también. Y en el año anterior también más. Entonces, este problema existe desde que existe la computación. No hay una cosa de que ahora la tecnología, no, es básico. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué hay cada vez más aplicaciones vulnerables? Primero, el hecho de que antes trabajábamos con sistemas monolíticos, donde las cosas se ejecutaban en cierto orden, y hoy al explotar todo, ir a serverless, a lambdas, todo está corriendo en un servicio distinto, por ahí en un servidor distinto, en un data center distinto, hay un alto manejo de concurrencia en todos estos datos. Hoy, si nosotros hablamos de colas, por ejemplo, a un desarrollador, nos dice, colas, eso ya no se usa. ¿Cómo le vas a poner una cola a una persona? Incluso cuando estamos haciendo una compra de alguien y dice, usted está en la cola, le decimos, cola. Si tenés poder de procesamiento, procesalo. Bueno, conexiones más veloces, ¿no? Tenemos mayor velocidad de ataque. Incluso hoy, si tenemos una aplicación que esté en AWS, en un servidor, en una zona X, nosotros podemos poner un servidor en la misma zona para atacarlos desde ahí. Y estás haciendo conexiones casi locales, que no llegan a milisegundos de latencia. Entonces, estos ataques cada vez son más fáciles. Y bueno, y herramientas de explotación que están disponibles hoy, open source, y que son altamente adaptables. Entonces, lo que antes era un lío pensar cómo programar un ataque de race condition, hoy son dos clics, como vamos a ver. Entonces, bueno. De ahí la idea de esta charla. Hablar un poco sobre esto. Bien. Y vamos a empezar con una pregunta muy simple. ¿Cuántas operaciones sobre la variable y tiene este código? Igual a uno y más más. Dicen una, dicen tres. Hay una cosa, que es que el I más más, en realidad es una abstracción. El I más más no es una operación. El I más más es un, leo la variable a una variable temporal, le sumo uno y la vuelvo a escribir. Entonces hay tres operaciones. Y cuando estaba investigando más de lo teórico para venir a dar esta charla, siempre hablan del ejemplo de I más más, porque todo el mundo cree que solamente sube un, como si fuese un campo de la memoria del procesador, por ejemplo, que lo aumentamos en uno. Pero no, hace tres operaciones. Entonces, si dos procesos hacen un I más más al mismo tiempo sobre la misma variable, puede haber una RAIS CONDITION. Y fíjense que estamos hablando de lo más chiquito de operaciones que podemos llegar a hacer. Entonces, acá tengo uno ahora lo agrando. Dice, ¿dónde está la RAIS CONDITION? Acá. Fíjense, tenemos un código simple, donde dice, count, cien mil. Numerito igual a cero. Entonces digo, bueno, número inicial es cero. Vamos a incrementarlo cien mil veces. Y lo que hago es un for, donde se llama cien mil veces a la función SUMAR1. Fíjense que SUMAR1 lo único que hace, se le pasa un puntero a esa variable y le hace un más más. O sea que cien mil veces, se va a ejecutar variable más más en eso. ¿Cómo creen que termina esto? Fíjense. A ver si se ve ahí. Vamos a agrandar un poquito. Bien. Para que vean que no miento, vamos a hacer demo-raise. demo-raise2.co. Esto está desarrollado en Go. Fíjense que es el código que les acabo de mostrar. Y si hago un go-run de demo-raise2.co. Dice, vamos a incrementar el número final 95.084. Lo voy a poner más arriba para que lo vean. 95.513. 95.928. Fíjense que hay un 5% más o menos de veces que el más más no funciona. ¿Por qué? Porque estamos... O sea, hay un 5% de las veces donde dos procesos de estos leen el valor a la vez, los dos lo incrementan y los dos escriben el mismo. Entonces, no se sumó nunca. Entonces, ese es el caso más simple de una race condition que pueden llegar a ver. Como para que vayan entendiendo. Acá estamos en algo muy simple, una variable que se aumenta. Entonces, a veces lo que parece atómico no es atómico. Esto está bueno que se lo lleven para pensarlo. Hay un caso, por ejemplo, PHP. El lenguaje de programación PHP todos lo conocemos. PHP no está pensado para hacer multihilos. No tiene multihilos adentro. Entonces, uno diría, bueno, una race condition en PHP no debería existir. Claro, lo que pasa es que PHP corre sobre, por ejemplo, un Apache, un NGINX. Un algo que sí es multihilos. Entonces, automáticamente todos esos procesos a bajo nivel se pueden ejecutar simultáneamente. Y si vamos a algo más bajo, decimos, bueno, algo que está hecho para que se corra de una sola forma, el sistema operativo tiene multithreading. Entonces, a veces a ese nivel puede haber una race condition. Entonces, es súper interesante para ir bien profundo. Bien, algunos ejemplos reales. Hoy estaba hablando Jacobo sobre BackBounty. Acá les muestro las activity de HackerOne con los CWE de Race Conditions. Fíjense que dice hay 544 reportes como Race Condition y 471 como TocToc, que es otra categoría de las que les mostré. Entonces, tenemos más o menos mil reportes reales. Y en muchos de estos son, como contó Mateo hoy, el de GitHub, que era, tengo un chequeo de que puedo votar una sola vez, pero si lo hago muy rápido no llega a ver el chequeo, entonces puedo hacer una race condition ahí. Esas son las más simples, abusar de un límite. Ahora, elegí una para mostrarles porque es de esas que me hizo la cabeza así y dije, wow, este tipo pensó. Y encima es vieja. Es de hace 6 años. Le pagaron 15.250 dólares en Shopify. Y básicamente lo que dice es, fíjense, el ataque dice Steps to Reproduce. Crear una cuenta de un negocio e invitar a un empleado. Aceptar al empleado a esa cuenta. Por ahí no es necesario, dice. Entonces dice, hacer una cuenta de partner como un atacante. Ir a tu configuración y cambiarte el email a algo que vos sos el dueño. Eso te manda un mail para la confirmación, pero no lo mires todavía. Dice, agarra este mail, el pedido de confirmación, y mandalo al mismo tiempo que te cambiás la dirección de mail a algo que no es tuyo. Entonces, dice, si vos ejecutás la confirmación, encima pone, fíjense, dice, el cambio de email toma más o menos 1.100 a 2.500 milisegundos. Dice, si le pegás en esa ventana, van a ejecutarse las dos cosas. Se va a ejecutar la confirmación del mail y el cambio al mismo tiempo. Y vas a quedar confirmado con un mail que no es tuyo. ¿Por qué fue tan grande el bounty? Porque vos podías agarrar una cuenta de mail que estaba asociada a un store que no era tuyo. Y con este ataque, de repente, vos tenías seteado ese mail. Entonces, hacías un account takeover y podías tomar control de cualquier tienda dentro de esto. Pero fíjense que acá ya no estamos pensando en, ah, ejecuto esto muchas veces, sino en, bueno, tiempos. ¿Cómo puedo meterme en el medio para hacer algo de este estilo? Así que, súper interesante ese caso. Escenarios típicos de ataque que vemos nosotros, la mayoría, nosotros trabajamos mucho con aplicaciones web y móviles de vintage. Entonces, tenemos muchas billeteras electrónicas, por ejemplo. Y acá siempre vemos múltiples movimientos sobre el mismo saldo, por ejemplo. Decir, ok, quiero pagar 500 pesos. Bueno, tenés 500 pesos. Ahora, si dos procesos quieren pagar 500 pesos a la vez, cuando se den vuelta van a ver que hay 500 pesos y si pueden los dos, nos vamos a llevar la plata. Saltear límites de cantidades en lo que sea, licencias, asientos, los votos de GitHub que decía, cualquier sistema que limite la cantidad. Incluso, fuerza bruta, esto se une con el anterior, fuerza bruta en entornos donde existen protecciones. Ahí les dejé race condition en Microsoft Login como un ejemplo. Hay un bug que fue por Bug Bounty del login de Microsoft de Outlook.com, donde tenés un rate limit que te decía cuántas veces podés mandar el código incorrectamente. Pero por race condition, cada vez que vos lo ibas a mandar, se miraba a fijar cuántas habías consumido. Entonces, haciendo un ataque de race condition altamente paralelizado, lograron subir creo que de 20 a 1.000 intentos fallidos. Y eso, en un código de 6 dígitos, es un montón de posibilidades que te da. Bien. Voy a tomar un poquito de agua. Dificultad de detección. Vimos recién que en la definición nos decía que era under detected. O sea, era muy difícil detectarlo. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué es difícil verlo en código? O sea, es difícil verlo con análisis estático. Es difícil verlo con análisis dinámico. Hay pocas tools que detecten y te digan, esto es una race condition. Entonces, en general, lo que hay que hacer es probar empíricamente. Ayer hablábamos con los chicos de Electronic Cats que se hace mucho race condition en hardware. Y ahí lo que buscás es, empezás a hacer una prueba de meter con distintos tiempos y ver qué pasa. Acá estamos apuntando más, diciendo, bueno, me gustaría tratar de hacer una race condition sobre esto. Entonces, uno va y lo prueba. Y vamos a hablar de las distintas técnicas de ataque que existen hoy en día. Hay una técnica de ataque que se llama Last Byte Synchronization, que es la sincronización del último byte. ¿Por qué? A ver, ¿qué buscamos? Esto que vemos acá es un servidor al que llegan las peticiones HTTP, cada una a su ritmo. Porque vienen de distintos lugares, porque hay latencia de red, porque salieron. Y nosotros lo que queremos es que lleguen todas juntas. Entonces, eso es un poco lo que dificulta las pruebas de decir, bueno, yo quiero mandar tres peticiones HTTP y que lleguen todas al servidor a ejecutarse en el mismo milisegundo, si puedo. Entonces, ¿qué hicieron con esto? En el RFC de HTTP te permite enviar la petición en distintos pedazos. Entonces, lo que se hace con Last Byte Synchronization es, se mandan de todas las peticiones que quiera, todos los bytes menos el último. Y luego mando el último byte todos juntos. Entonces, es un byte que está llegando, lo puedo mandar muy rápido y sincronizo con ese byte. Entonces, no tengo tantos problemas de latencia. Entonces, este tipo de ataque era lo mejor que había hasta hace un mes. Que fue Black Hat 2023, ahora vamos a hablar de eso. Y este ataque funciona bárbaro. O sea, todo lo que vimos anteriormente lo hicimos con este ataque. Después hay otra cosa que se llama Pipelining, que es distinto. Porque acá estamos usando una sola conexión TCP. En general, está definido en ese RFC que pongo ahí. A mí siempre me gusta poner los números de RFC, por si hay alguno que antes de irse a dormir lee RFC, por ejemplo. Se lo puede bajar y lo lee. Básicamente, lo que dice el Pipeline es que cuando uno manda múltiples peticiones HTTP sobre una misma conexión TCP, puede, o sea, en general va, se manda, espera la respuesta y manda el siguiente. Y va así. Cuando hay Pipeline, puede mandar todas las peticiones, el servidor las recibe todas juntas y luego lo único que tiene que hacer es mantener el orden en las respuestas. Pero, acá estamos hablando de que esa velocidad, fíjense cómo la reducimos. Si nosotros queremos ir a distintas peticiones por ahí que se tienen que hacer en un orden determinado, podemos mandarlas con Pipeline sin importarnos cuándo llegue la respuesta. Y esto se usa bastante en algunos tipos de ataques. Sobre todo no en los que hacemos nosotros. Bien, y acá aparece la reina de hoy, que es el Single Packet Attack. Esto salió en Black Hat y Defcon 2023 hace unos meses. Lo presentó James Kettle, que es el creador de Burp Suite. O sea, uno de los desarrolladores principales de Port Swigger. Y básicamente lo que dice es una técnica de ataque que solamente funciona en HTTP2 porque usa algo que tiene esto, que es que se pueden meter múltiples peticiones HTTP en un mismo paquete TCP. Entonces, ya acá estamos hablando ni siquiera de paralelizar conexiones, sino que una conexión TCP encapsula todos los paquetes. Por los benchmarks que hicieron, la charla todavía no salió pública. Algunos de los que estuvieron acá estuvieron en Defcon, por ahí la vieron. Yo leí el paper nomás. Los benchmarks dicen que es entre 4 y 10 veces menores las ventanas que con el ataque anterior. Y que llegan a latencias de hasta un milisegundo. O sea, diferencias de un milisegundo entre petición y petición. Esto es muchísimo. Ya está implementada en Burp, en las herramientas que vamos a ver ahora, Turbo Intruder y Repeater. Y lo que hacen interesante en el gráfico de acá, ven que mezcla lo que hablamos de Last Byte Synchronization, pero con esto de que van todas en el paquete. Entonces, manda toda la parte grande de todos los paquetes. No le importa cómo, porque es para que ya la tenga el server. Y luego manda un solo paquete de TCP con los últimos bytes de todas las conexiones. Entonces, ya acá ya no estamos hablando ni siquiera de que tengo por ahí la latencia de que mandé muchas conexiones. Es un paquete. Entonces, la distribución de cómo se ejecuta esto lo está haciendo el server directamente. Y tenemos tiempos muy chicos. Les dejo ahí el paper este como lectura muy recomendada. Y él usa una frase que me acuñé acá, porque a partir de ahora todo es así, que dice, everything is multi-step. O sea, todo ahora es multi-pasos. ¿Por qué? Porque tienen velocidades tan rápidas que ya ni siquiera están haciendo ataques de race conditions temporizando por las peticiones, sino por los procesos que se hacen dentro del server. Entonces, él agarra y dice, si yo tengo un proceso que dura 10 milisegundos y en los primeros 4 milisegundos se setea una variable, se ejecuta algo y después el código lo cambia. Y estamos hablando de código server. Si yo logro mandar otro ataque cuando esa variable todavía no está seteada. Y ahí estamos hablando ya de pasarnos al nivel de race conditions de procesos, pero a través de ataques web. Entonces, es súper interesante lo que se viene. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Herramientas. La reina de todos los que hacemos seguridad en aplicaciones es Burp Suite, que está en su versión community y en su versión profesional paga. Esto lo han implementado ya en la versión community, o sea que cualquiera que va y se baja la versión gratis de Burp, ya puede hacer los ataques que vamos a ver hoy. Después, hay una muy interesante que se presentó en la ecoparty del año pasado, que se llama RazoCat. Que lo que tiene de interesante y de distinto es que el desarrollador hizo una plataforma distribuida para ataques de race conditions. Entonces, lo que permite es montar múltiples servers en distintos lados y ejecutar el ataque desde todos los servers. Entonces, si hay bloqueos por IP o si tenemos cuestiones de latencia, dice, bueno, manda una race condition y todos los requests llegan sincronizados, pero desde distintos lugares del mundo. Entonces, está súper interesante la investigación. Y otra cosa es que si uno mira los reportes de race conditions, muchas veces ve que el exploit lo hacen con curl. Y curl tiene un menos menos paralel que básicamente dice cuántas conexiones en paralelo ejecutar. Entonces, a veces, si la race condition no es muy quisquillosa con el ataque, un simple curl puede funcionar. Entonces, las demos que vamos a ver son sobre operaciones que se hacen en una aplicación. Vamos a ver una pequeña demo. Acá les puse el código. Fíjense, tenemos una función comprar que si está todo bien, si el contador de entradas, vamos a comprar entradas, si el contador de entradas tiene que quedan entradas, va a decir, usted compró una entrada y le va a restar uno. Y si no, dice, no quedan más entradas. Básicamente eso. Y después generé una función recargar para traer más entradas. Entonces, acá no debería, fíjense, de nuevo estamos con un menos menos, ¿no? Pero ya vamos a hacerlo con peticiones web. A ver, entonces, acá se llega a ver, no sé si se llega a ver, voy a agrandar el settings. Acá, 24, ahí, 24, 24. Ahí se ve, sí, getSaldos. Bueno, acá tenemos la función comprar, ¿no? Dice, usted compró una entrada para Dragon Shark Con, su artudo solo quedan cuatro. Listo. Entonces, si yo mando de nuevo, dice, su artudo solo quedan tres, solo quedan dos, una, no queda ninguna. Y dice, no quedan más entradas para Dragon Shark Con, la próxima buscaremos un lugar más grande. Creo que es bastante real la demo. Y luego tenemos una función recargar, que cuando le damos, dice, Jaime ya mandó un minion a buscar más entradas, solo consiguió cinco. Entonces, ahora tenemos cinco de nuevo, ¿no? Vamos a ir a, se entiende el ejemplo de la, uno no debería poder comprar más entradas de las que hay. Entonces, vamos a darle recargar. Y vamos a usar esta herramienta que se llama Turbo Intruder. Turbo Intruder es una extensión de Burp, que básicamente le decimos, envíalo a Turbo Intruder. Voy a ver si puedo agrandar más este también. Dieciocho, vamos a ponerle veinticuatro. Ok, listo. Enviar a Turbo Intruder. Y básicamente Turbo Intruder lo que hace es, implementa estos ataques. Entonces, tiene un código Python que yo le puedo escribir. Y en este caso lo que está haciendo es, dice, tenemos tres engines o tres motores, Burp 2 para HTTP 2, para hacer los ataques que vimos de single packet. Y si no, si el servidor solo soporta HTTP 1, usa este engine. Mi demo solamente está hecha en HTTP 1, como vemos. Entonces, le vamos a poner Burp. Listo. Y le voy a decir que quiero 100 conexiones concurrentes. Y básicamente lo que le voy a decir es, de 1 a 100, pone en la cola de este motor todos los requests que vienen arriba. O sea, este que está acá. Y hace algo que se llama una gate. Esta gate básicamente es, mete todo y cuando estén todos ahí, abrí la puerta, la compuerta. Entonces, mando, dice, mando todos los bytes de todas las peticiones que hay, salvo el último, hasta que alguien diga, open the gate y abro. Entonces, ahí envía todas juntas. Le vamos a dar attack y vamos a ver qué pasa. Fíjense, todos 200. Y acá ya empezamos a ver, suertudos solo quedan menos 16. ¿No? Menos 21, menos 50, menos... ¿Esto qué significa? O sea, piensa en el código que vimos recién. Para que esto de menos 59, cuando hizo el if, tenía que ser mayor a 0. Y en el tiempo entre que hizo el if y fue a sacar la entrada y le hizo el menos 1, 58 procesos pasaron por ahí. Entonces, y acá lo que vemos son los tiempos. Fíjense, el tiempo de llegada, que es 17, 33, 35, es el mismo en todos. O sea, la respuesta del server, acá encima estamos locales. Entonces, yo creo que si le tiro 10 mil, los 10 mil van a entrar porque es todo muy rápido. Pero bueno, es el típico ejemplo que intentaríamos explotar en la realidad. Decimos, bueno, esto está trabado. Alan, por ejemplo, el mago, que muchos lo conocerán, que trabaja con nosotros, encontró en un programa de BackBounty una aplicación que con una cuenta básica solamente te dejaba crear 5 de lo que la aplicación permitía. Dice, no, solo podés crear 5 y con una race condition creó 200. Y eso lo presentó en el programa de BackBounty, que era básicamente con una cuenta free puedo acceder a funcionalidad premium. Y el ataque era básicamente este, mandalo muy rápido. Fíjense que no tuvo demasiada complejidad. Le dije, ok, manda esto muy rápido. Hasta ahí estamos. Bien, ahí es donde la cosa se pone más compleja. Porque muchas veces dicen, ok, a la operación de comprar le pongo ciertas protecciones. Le pongo algún bloqueo o le pongo un rate limit, que no me permite llamarla tan rápido. Y entonces ahí es donde decimos, ok, hablábamos de múltiples operaciones sobre un mismo saldo, por ejemplo. Entonces, esta demo que vamos a ver ahora, tenemos 3 variables. Como pueden ver, saldo en cuenta, saldo en banco y saldo en cripto. Esto es un ejemplo de una billetera de cripto que está, claramente el ejemplo lo hice yo, pero es un caso real que vimos. Donde uno puede tener saldo en la billetera y lo puede extraer al banco o extraer a una billetera cripto. Pero el mismo saldo, o sea. Y entonces fíjense que dice, extraer banco dice, está hecho para, está jarcodeado para que saque 500, ¿no? Entonces se inicializa la billetera con 500 dólares. Y dice, si el saldo en la cuenta es menor a 500, no tenés saldo suficiente. Si no, le resto el saldo en la cuenta a 500 y se lo sumo al saldo del banco. Y usted trajo 500, listo. Comprar cripto es exactamente lo mismo, pero en cripto. Y saldos nos da los saldos que tiene cada una. Entonces, vamos a ver este ejemplo, que es muy similar, pero no tanto. Entonces acá tenemos los saldos, ¿no? Get saldos nos dice, ok, saldo en la cuenta en broker, 500, saldo en cripto cero, saldo extraído a cuenta bancaria, cero. No tenemos nada. El reset, resetea los saldos. Y yo ahora voy a sacar 500 a cripto. Entonces le digo, bueno, comprar cripto. Usted compró cripto por 500 dólares. Cuando yo voy a saldos, en los saldos me dice, ok, en la cuenta ya no tenés nada, porque lo sacó. Ahora está en cripto. Y si yo quiero ir a sacarlo al banco, extraer banco, me va a decir claramente, no tenés saldo suficiente para hacer esto. Lo mismo si pasa en reversa. Entonces acá el ataque ya no es tan simple, porque no es que le digo, mandame esta petición múltiples veces, sino que tengo que intentar sincronizar las dos. Extraer a cripto y extraer al banco al mismo tiempo. Para que cuando se den vuelta los dos procesos, y miren el saldo, digan, sí, hay 500. Entonces procedo. Y los dos vieron los 500 y los dos procedieron a sacar 500 por distintos lados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser resetear y vamos a enviar este de nuevo al Turbo Intruder. Acá en el Turbo Intruder tenemos distintos tipos de ataque. Y hay uno que se llama Race Multi Endpoint. Entonces lo que dice es, ok, tenés dos endpoints a los que les vas a pegar y bueno, vamos a editar esto. Entonces voy a dejar esto un segundo acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá, http, www.barrabarra, localhost, porque ustedes localhost. Y el puerto es 1001. Le digo que quiero hacer dos conexiones concurrentes. Y vamos a poner esta primero, acá, y esta le vamos a poner Extraer Banco. Creo que se llamaba así. Extraer Banco. Perfecto. Y acá, este for no sirve para nada. Lo vamos a sacar. Vamos a sacar las identaciones, porque esto es Python y nos va a crashar. Y le vamos a sacar esta etiqueta. Esto después, cuando investiguen, van a ver qué hace. Se puede poner etiquetas y cosas para que queden en la tablita. Pero fíjense, ahora nos quedó y dice, abrime dos conexiones a ese endpoint. El request 1 es este, el request 2 es este. Metelos en una gate que se llama Race 1 y abrí la gate. Entonces, le voy a dar a atacar. ¡Pum! Salieron los dos. Y fíjense que volvieron los dos con 200. Usted trajo 500 dólares y usted compró cripto por 500 dólares. Entonces, si nosotros ahora volvemos a ver los saldos, vamos a ver qué tenemos. Saldo en cripto 500, saldo extraído en la cuenta y en la billetera del cliente quedaron menos 500. Que no debería ser posible. Este es el caso menos peligroso porque quedó en negativo. Digo menos peligroso, entre comillas. Porque uno lo que haría es fondear mucho esa cuenta y después una sola vez sacar el doble. Nos ha pasado con aplicaciones que hacíamos el mismo ataque y por una restricción no dejaba ir a negativo el saldo. Entonces, sacaba y dejaba en cero. Y eso es un loop. Ahí es donde entran los Python esto de generar platita. Que uno dice, ok, saco a cripto y saco a banco. Devuélvalo del banco. Saco a cripto y saco a banco. Devuélvalo del banco. Y así voy duplicando cada vez más. Nos han tocado casos así que a la mañana le decimos al cliente, bueno, tenemos 2 millones de dólares en nuestra cuenta que salieron de magia porque no salen de ningún lado. Es plata que no existe en la billetera. Se generó en una base de datos por un error. Así que, bueno, ese es el ejemplo de 2 procesos. Pueden ser 2 o pueden ser más. Y muchas veces uno lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cuáles cosas puedo hacer? ¿Puedo sacar acá? ¿Puedo sacar por este lado? Hemos hecho, intentado hacer race conditions sobre ATMs, sobre cajeros automáticos, donde intento extraer dinero al mismo tiempo que hago una transferencia, por ejemplo, para ver si están bien bloqueados los saldos. En el pasado existían ataques, ayer justo hablábamos con el grupo de speakers, existían ataques de intentar sacar de 2 ATMs al mismo tiempo, cosas así con tarjetas clonadas. Esto viene de vieja data. Pero, bueno, ahora está muy en boga. Entonces, viendo cómo son los ataques, ¿cómo nos protegemos? Básicamente lo que se usan son locks. O sea, alguna forma de bloquear el recurso al que estoy accediendo para que otro no pueda acceder en el momento. Lo pueden encontrar como mutex, como semáforos, pero básicamente es antes de acceder a una variable, pregunto si está bloqueada por otro proceso. Esto se puede hacer muchas veces. En Golang tenemos sync.mutex, por ejemplo, y en Python tenemos threading.lock, que son clases que se dedican a hacer eso. Después podemos hacerlo a nivel de base de datos. Los que hayan estudiado base de datos se acordarán del ACID, que es Atomicity, Consistency, Isolation and Durability. En este caso la I, de Isolation, básicamente dice que dos procesos no puedan alterar al mismo tiempo un dato, o un campo en la base de datos. Y esto es bastante nuevo. Varios de nuestros clientes a los que les encontramos este tipo de problema, nos dijeron, sí, lo solucionamos utilizando DynamoLockClient. Y ahí dijimos, ¿qué será esto? Lo investigamos y básicamente es, si ustedes usan lambdas, por ejemplo, en AWS, la gente de AWS ya armó su propio lock distribuido, porque es muy difícil si no implementarlo. Imagínense que tenemos bases de datos tipo DynamoDB o cosas y pedacitos de código que acceden a una velocidad increíble. Entonces, ese lock client está probado para funcionar en entornos AWS. Así que interesante para que lo vean. Y luego puse cuidado con las sessions de PHP, porque ayer también hablábamos de que a veces uno dice, bueno, yo cuando tengo un proceso, un script de PHP y tiene un iniciar sesión, o sea, que levanta la session, eso tiene un lock embebido. Que dos scripts no pueden hacer algo con la misma session al mismo tiempo. Pero lo que pasa es que el ataque que se hace en ese caso es loggear dos veces, obtener dos session ID de PHP y hacer el ataque de Race Condition con las dos distintas. Entonces, en ese caso, el lock ya no funciona. Así que, bueno, cuidado con eso si desarrollan en PHP. Entonces, como ejemplo, les voy a mostrar la primer demo, que era la del más más, con un fix. Fíjense que lo único que hicimos es la misma, la del numerito 100.000, pero ahora creo un mutex y se lo paso. Y paso también el mutex. Entonces, la función sumar uno dice, lock, numerito más más, unlock. Eso es lo que está haciendo. Y si lo corremos, esta misma que nos daba 95.000, no sé qué, vamos a darle Race 2 Fixer. ¿Se llama así? Race 2 Fixer. Y ahora nos dice, número final 100.000. Y no importa cuántas veces lo corramos, siempre va a dar 100.000. Porque no hay forma de que ese código, esto, nosotros no lo vemos acá, pero está quitando cierto rendimiento, ¿no? Hay velocidad, hay pérdidas de esto. Porque va a haber procesos que van y dicen, ah, está bloqueado. Bueno, me tengo que quedar esperando a que se desbloquee. Pero bueno, hay que hacerlo. Y acá les voy a contar algunos casos especiales que nos hemos encontrado mientras hacíamos estas pruebas. El primero lo llamé mutex con delay, que básicamente un cliente le dijimos, no, porque vamos a probar Race Conditions. Y nos dijo, no, nosotros no vamos a tener eso porque tenemos un mutex. O sea, estaban haciendo eso. Dice, nosotros chequeamos. Bueno, el tema es que el mutex lo estaban escribiendo en una calle de Redis. Y el tiempo entre la escritura y la lectura de esa calle era suficiente como para que yo haga un ataque de Race Condition. Entonces, andaba. Lo estaban escribiendo, pero tenían latencia en la escritura. Entonces, finalmente lo que tuvieron que hacer es, ahora ya lo solucionaron, pero en ese momento fue crear unos delays de un número random de milisegundos como para que no logres vos sincronizar de tu lado. Entonces, te decían, bueno, si me mandás un ataque sincronizado, listo, yo te lo desincronizo. Le pongo un delay random a cada uno. Entonces, listo. Pero bueno, fue un caso interesante. Y el otro, que tiene que ver con la idempotencia, nos pasó, esto fue hace menos de dos meses, un cliente, una billetera cripto, donde usaban un tercero para hacer las transferencias. Y lo que notamos es que al hacer el ataque, en las transacciones de ellos, de la aplicación, nos figuraban que habían estado bien, pero la plata no salía. O sea, salía una sola. Entonces, decía, bueno, si yo miraba, decía, sí, hiciste cinco transferencias de scripto. Pero llegaba una. ¿Y qué pasaba? El tercero que estaban usando ellos tenía idempotencia. Y como veía que había cuatro requests iguales, decían, ah, estos son repetidos. Entonces, tomaba el primero. ¿Qué hicimos ahí? Verificamos que la idempotencia lo que tomaba era, si era de la misma criptomoneda, el mismo monto de la misma wallet. Entonces, dijimos, bueno, o cambio la criptomoneda, o cambio la wallet, o cambio el monto. Entonces, hicimos una raise condition, que en lugar de sacar 500, una sacaba 500, una sacaba 501, una sacaba 502. Entonces, ya la idempotencia ahí no entraba, no entraba y el ataque finalmente funcionó. Pero fue bastante raro, porque al principio decíamos, sí, sí, mirá, saqué toda la plata. Y mirábamos la billetera cripto y entraba una nada más. Así que, bueno, fue un caso distinto. Bien, recomendaciones para esto. Si son pentesters o red timers, piensen en raise conditions. Si son desarrolladores, product owners, están del otro lado, piensen en raise conditions. Básicamente es sentarse y decir, ok, en qué parte de nuestro código nos podrían llegar a atacar. Y, bueno, testear, ¿no? Testear permanentemente. ¿Dónde practicar? Si quieren practicar esto, con ejemplos claramente más lindos que los míos, que no soy desarrollador. La academia de Port Swider tiene un montón de ejercicios de raise conditions. Y OWASP Juice Shop, que es una aplicación de estas vulnerables de OWASP, muy buena, tiene también una funcionalidad de likes muy parecida a la que contó Mateo hoy de GitHub, para que puedan atacar ahí. Así que, eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Gracias.